Antonio, qué lindo que es viajar, por lo menos de manera virtual. Sí. Porque allí... Sí, sí, sí. Dale. No, vamos a hablar con un hijo de japoneses que en realidad nació en Escobar y se fue hace más de 30 años allí a Yokohama, 25 kilómetros de Tokio. Claro, y en Escobar teníamos una colonia importante japonesa, por eso además todo lo que es el tema cultivos en Escobar y flores. Y me parece que también ayuda o te puede dar tips de aquellos que quieren irse a vivir a Japón. Bueno, vamos a ver qué nos dice Juan Alberto. Bien, bien. Antonio. Bueno, buenos días desde acá, buenas noches para vos, María Belén Ludoven y Antonio Lázquez. Buen día. Muy buenos días, muy buenas noches. Le habla Alberto Matsumoto, un placer estar ahí en vuestro programa. Ah, igualmente. Vos sos nacido en la Argentina. Así es, ahí en Escobar, provincia de Buenos Aires. ¿A qué edad te fuiste a Japón? A los 28 años, en 1990. Ah, te fuiste grande. Sí, claro. ¿Padres japoneses? Exacto, así, bueno, floricultores, ¿no? Como hay muchos japoneses inmigrantes que se dedican a esa actividad. Y te volviste, ¿te fuiste a Japón por qué? Porque tus padres se volvieron, es una decisión tuya de ir a conocer el lugar de tu familia. No, yo fui becado por el gobierno de Japón para hacer un posgrado. Había terminado la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salvador, por eso fui a hacer una especialización. Bien. ¿Y cómo es vivir allá en Japón, Alberto? Bueno, ustedes tendrán una idea de cómo es un poco Japón, lo organizado, a veces un poco jerarquizado, lo riguroso que son a veces las normativas, pero en general la vida cotidiana de la ciudadanía es normal, es parecida a la nuestra en algunos aspectos, pero en general son bastante ordenados. ¿En qué ciudad estás? Estoy en la ciudad de Yokohama, a 23 kilómetros de Tokio. Y Yokohama, que es donde está uno de los puertos importantes, ¿no? Así es, así es. Si no me equivoco, la fábrica de Toyota también, allá la... La fábrica de Toyota está más en el medio de Japón, allí en Nagoya, y tiene incluso la misma ciudad que se llama Toyota. Toyota. Ah, mira. Y, contame, ¿cómo es tu familia? Ajá. Bueno, yo soy hijo de inmigrante, mi padre está allí en Escobar, mi madre ya falleció hace unos años atrás, y yo acá en Japón me casé, y bueno, tengo una esposa japonesa, no tenemos chico, y bueno, me dedico acá a diversas actividades y enseño en dos universidades. ¿Y cómo es Japón en plena, bueno, en pandemia, Alberto? Bueno, durante los primeros meses sí hubo una serie de restricciones, como en todos los países del mundo, pero son medidas optativas o medidas que el gobierno solicita para que la ciudadanía respete, lleve tapabocas, o se lave las manos, se higienicen, se desinfecten, pero en un momento dado, cuando se agrava la situación en el mes de abril y mayo, sí el gobierno decreta una serie de medidas más fuertes, pero no obligatorias, o sea, no hubo sanción, no hubo detención, no hubo ningún tipo de, digamos, coacción sobre la ciudadanía. Alberto, ¿hay mucho argentino que te contacte? Porque además, Alberto tiene o forma parte de una consultora que asesora a quien se quiera ir a vivir allí a Japón. ¿Tenés mucho argentino que te contacte? Porque es un destino que no es muy frecuente. No, no, pero sí, últimamente, desde que la situación en la Argentina se ha complicado bastante, me han escrito, me han escrito, no solamente de Argentina, sino de países como Perú, en donde personas con bastante calificación, o sea, que tienen ya un trabajo, tienen un posgrado, buscan la posibilidad de ubicarse laboralmente acá en Japón, en alguna empresa japonesa o transnacional americana. Alberto, ¿y qué es lo que se pide para ir a vivir a Japón? Bueno, ante todo, un contrato, ¿no es cierto?, de la misma empresa y además el visado de trabajo, o sea, yo creo que en cualquier país del mundo para ese tipo de tareas le piden el visado, la garantía, y eso no es fácil, más en estas situaciones donde es bastante inestable todo, ¿no? Más el idioma. Nombraste por eso, nombraste Perú, que también tiene una colonia japonesa muy grande, y ahí la pregunta es, ¿alguna persona que no tenga raíces japonesas se va allá? Porque tenés un problema de idioma grande. Sí, pero para ciertas tareas calificadas y en empresas importantes, con un muy buen inglés, con un muy buen inglés, se han podido ubicar, incluso hay argentinos que son radicados en Japón, que están en empresas importantes y todas las reuniones, toda la actividad lo hacen en inglés. Por supuesto que es necesario saber el japonés para las cosas cotidianas. Claro, porque el japonés medio, de inglés nada tampoco. No, no crea, en Tokio, en Osaka, en Nagoya, en ciudades grandes, por supuesto mucha gente, digamos, puede comunicarse en inglés, y por las olimpiadas que se postergó para el año que viene, en principio mucha gente, mucha gente ha podido, digamos, prepararse, también hay un montón de aplicaciones, ¿no es cierto?, digitales que le traducen en forma automática, y bueno, eso facilita un poco la comunicación diaria. Ahora, lo que parece claro por lo que nos estás contando es que trabajo es como muy especializado. Claro, claro. Son profesionales preparados y formados en puestos importantes, es decir... Es jerarquía, no es como ir a probar suerte, o ir a probar suerte a Japón, ¿no? Eso es bastante más difícil porque además hay un visado, ¿no es cierto?, hay un visado que se llama Working Holiday, que la Argentina tiene convenio con Japón, y han venido algunos chicos jóvenes argentinos, digamos, a buscar suerte, enseñando inglés o español. Eso sí, por supuesto que si, si logran un contrato con alguna empresa que esté interesado en esa persona, sea en diseño o en alguna cuestión de ingeniería, puede ser contratado y cambiar de visado. Bien. Alberto, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. No, por favor, gracias a usted, y bueno, aprovecho esta ocasión para darle mis saludos a la gente de Escobar. Bueno, muy buenas noches allá, para irse a dormir. Y sí, me imagino, Alberto. Todo también. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.